Chuletas, bienvenidos a una nueva reacción Te estarás preguntando, ¿será troll? ¿será no? Será no, será no, me encantó Este, chuletas, como ya era el día, ayer no saqué ninguna reacción Y llegamos a la meta, y sobrepasamos la meta hasta llegar a 800 likes y todo Dije, ¿qué me cuesta ver los capítulos un día por darle un regalo a los chicos? O sea, esperemos que esta reacción salga a las 3 horas, 4 horas después de que salga la primera reacción Porque es lo que se me va a exportar esta huevada Así que, bueno, no puedo mandar saludos, no puedo mandar nada Pero, 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 lo que sí puedo hacer es decirles de que apoyen bastante esta reacción Dejen su like, dejen su comentario, la meta es llegar a más de 700 likes Si se puede llegar a más de 700 likes a cada una de las dos reacciones que han salido Muchísimo mejor, chuletas, así que Este, no se olviden de dejarles su like Así de siempre No, no, no pasa nada No pasa nada por no dejar like No me da nada por, por, por que tenga likes Pero, los likes ayudan bastante para sentirnos bien De que en verdad les gustan las reacciones de conozco Así que, no olviden tomar chuletas Nos vemos en la reacción No sé por qué es que nos vemos Y era la vida tranquila de, de, ahora están en su vida tranquila Pues ya tienen todo, volvieron a ser normales, pues, ¿no? Y bueno, aparte ganaron dinero, pues, ¿no? No están, no dependen de nadie ¿Gordo? ¿O sin sentir en la vida? ¿Tiene sus límites? ¿Está súper gordito o qué fue? ¡Ah! Como una tortuga Amo el gato, manito O sea, el gato es lo máximo ¿En la anterior vimos el open o no vimos el open? No me acuerdo Y bueno, chuletas Este, justo estaba repasando las Las miniaturas de Konosuba Y literalmente sí se ve bastante el cambio de la barba Y bueno, y ahora el pelo también Este Qué problema no es poder ir a A la peluquería Pero bueno, estoy feliz porque hace tiempo quería dejarme el pelo largo Y ahora es un muy buen motivo para dejarme el pelo largo Y bueno, la barba no me la pienso a afeitar Hasta Un nuevo aviso Sería chévere dejarme la barba así hasta el fin de año, ¿no? O sea, dejarme crecer todo Obviamente arreglándomelo un poquito y todo Pero Nada, chuletas Muchas gracias Aprovechando Bueno, como no tengo ganas de cortar nada Este Agradecerles bastante por el apoyo que les están dando con nosotros En verdad se agradece bastante Se agradece bastante, chicos Para los que no saben Estoy intentando editar las reacciones de De Joe Hosenki Que se han hecho en En Twitch Pero está bien difícil Bien, bien difícil Poder este Reeditarlas Así que Porque me parece saltando el corporate Así que probablemente Se quede sin aparecer Acá en YouTube Así que Tienen todavía tiempo Porque creo que Después de 14 días Es que me Que los videos de Twitch se van Así que pueden buscar las reacciones De Joe Hosenki Que están seguidísimas Y el audio se escucha muy bien La pantalla está completa Y todo lo demás Así que pueden pasarse por Twitch Y verse las reacciones ahí ¿Verdad qué pasó? ¿No le va a interesar? O también era un mañoso Como 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 el otro Porque lo disfrutaste Me encanta el dibujo Que le han puesto acá Cuando de la nada Van a abrir el puerto Y va a pasar algo chistoso Está vivo Ah, los demonios No tienen género Qué loco Ah, sí ¿Cómo puede ser aquí Después de esa explosión? ¿Tienen muchas máscaras? Ah, las dos Ah, las dos O sea Ya actualmente Ray de Monero No tiene ninguna barrera Oíste Que hay cosas de Oh, sí sabe qué es Que loco Freeze El demonio El demonio Qué buena defensa Tiene ese desgraciado Regresa para la zona Tiene ese desgraciado Regresa para la zona Amo el fucking gato Saben que No está tan difícil Hacer cosplay De Del hueón de la máscara Está chévere Una tregua No, el gatito no Estaba en el Ah, crees que estaba En el piso de abajo Los sucubos Cheese Cheese ¿Van a mejorar su equipo? Oh Mierda, ¿cuántas Tiene un culo de debilidad Es que su mano Ni cagando No me imagino Andando con esa armadura De un nuevo héroe Qué épico Para que al final No pueda caminar Con la armadura Oye Qué perrón Parece que el hábito Es el monje No se puede mover Tiene que hacer Más fuerza física Es que Es que Tamar Yo quiero ver acá Como perrón Así Hacer a lo Que saca el soft Y lo cierra Y ya cortó A todo el mundo Pero no va a poder Porque no puede especializarse En algo Puede ser Huevón Tamar ¿Por qué lo nerfean Así Huevón Momento épico 2 No pasó por la puerta ¿No? No la dejan tener Un momento de epicidad Maldita sea ¿Qué hace más? Lagartijas corredoras ¿El rey corredor? ¿El rey corredor? ¿El rey corredor? Pero es parte Pero es parte Chunchumaru Ya le puso Todo mal Todo mal Todo mal Pobre caso Marito sea ¿Cómo se llamaba La cancioncita De su besito? No me acuerdo ¿Cómo era? Agua Agua Super Super Explucho Uh 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 Puta Ma Va a salir Completamente Todo Lo contrario Es una super Estrategia Pero todo va a salir mal De modo No creo No creo Está mal La caga La cojada Dios Plan de mierda Pero pasa El plan De Megumi Megumi Que los Estudio Todos Agua Si Me arrepiento De poner Esos Títulos De Agua Siendo útil Hace tiempo No teníamos esto Pero tienes un culo más Usame Gumi Al muerto Megumi Es lo más Sencible Rápido Pero aquí Lo usaste Todo mal Pobre Cazuma Conches Esa Verga Oh Cierto Tenía tiro certero Bebón Que puto Crack Que puto Crack Cazuma Le cae encima Gumbang Se murió No Vive con más cuidado Bien Demasiada Descuidado Vamos a girar Todo sobrevieron Ya Canta Sé que suena mal Pero bueno Oh Qué bonita frase Se ha enamorado Pero No es el atractivo sexual Sino el corazón De vez en cuando salgo Por tu mundo Tranquilo Tranquilo Bobby Tranquilo Tengo ganas de conversar Con David Y no me se agrada Tengo ganas de conversar Tengo que salir Algo malo Tal Bueno No sé Vas a morir Muchas veces ¿Qué va a hacer? Mira No te rasgo Bastardo ¿Qué le hacen a mi cuerpo? Están haciendo... Esta madre, carajo, pobre. Pobre caso, maldita sea. No me molesta el rey, ¿no? No me molesta el rey. alto ship con con Eris y con Beume por favor si alguien sabe que le hizo Beume y pónganmelo en los comentarios por favor que necesito saberlo le di un beso oh bueno todavía falta que para acá le habrá dado un beso que le dibujo oh espada sagrada de Excalibur verga bueno Kazuma tiene un gran poder debajo de debajo de esa toalla bueno chuletas muchas gracias para la gente que apoya estas reacciones espero que hayan disfrutado su premio de hoy, en verdad espero que salga en la noche en verdad espero así que muchas gracias chuletas nos vemos en la siguiente reacción nos vemos cuando lleguemos a la meta que probablemente sea el día de mañana o pasado así que no sean chuletas depende de ustedes nos vemos en la siguiente reacción, besitos chau chau besos en el siempre sucio chau chuletas